Aprecibe desde pequeño, la gente se con locura, el mamón son la logra que nos tiene cura. La cortana de esos lados, y hasta el tiempo descontrolado, esta vaca está desnaturado. Y más calentos, y más penentos, el sentimiento total es de temerlo. Cuando se compara, con otra hechada, yo soy el crema, es la buena y es la mala. Vamos a ver, hoy yo soy el creme, que llevamos dentro del corazón, este año que queremos ser campeón. La cortana de esos lados, y hasta el tiempo descontrolado, esta vaca está desnaturado. Vamos a ver, hoy yo soy el creme, que llevamos dentro del corazón, este año que queremos ser campeón. ¡Temás! 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 ¡Que separen esos cremas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!